Continuamos en Pacífico Noticias. En medio de la alegría, el barrio eucarístico de Cali celebró sus 62 años de existencia. Pacífico Noticias acompaña a sus pobladores. El parque de El Templete fue el escenario escogido para la celebración de los 62 años del barrio eucarístico. Personas de todas las edades se hicieron presentes para conmemorar más de seis décadas de uno de los sectores históricos de la capital del valle. Así lo confirmó Beatriz Marín, directora de la corporación Habitat y Entorno, entidad que agenció este evento. En artesanías ofrecimos una serie de cuadros y unos materiales muy chéveres de frases y de una madera muy delgadita, muy, muy, muy lindo realmente para comprar. Collares, pulseras, artesanías variadas. Llegaron también unas personas que están vendiendo sus productos de las empresas que están agenciando. Los vecinos del sector también disfrutaron de esta celebración de los 62 años del barrio eucarístico. En este barrio yo me crié y conozco la génesis de la fundación. Entonces es muy agradable y además con esta expectativa de bailes y buenos actos que van a haber, pues mucho mejor. No hay a uno que extraña el barrio, extraña el hipólogo. Que gocen de la salud que es el deporte y que participen de los espacios de hábitos y vida de estilo saludable. Desde Pacífico Noticias nos unimos a las felicitaciones a los habitantes del barrio eucarístico por los 62 años de fundación y esperamos que sean muchos más de uno de los lugares más representativos de la Sultana del Valle.